¡Dimisión! 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 Con pancartas y cánticos pidiendo la dimisión del director del centro, alumnos y padres del Instituto Joanón Martorell se han concentrado esta mañana a las puertas del Instituto. Afirman que han agotado todas las vías y que ahora pasan a la acción con movilizaciones porque aseguran que la situación es insostenible. Acusan a la directiva del centro de dictatorial. Nos encontramos con la intolerancia o con la imposición o con ambas cosas en las que, bueno, todo se había decidido porque así lo había decidido la directiva y el director. Se nos dijo que de ahí hacia atrás, en cursos anteriores, pues todo se había funcionado con ilegalidad, no se habían llegado las cosas correctamente, nos encontramos con puertas cerradas con cadenas y candados, puertas que ponían en peligro a nuestros hijos si sucedía algo dentro del centro. Nadie nos había preguntado nada. Ayer celebraron una reunión convocada por la Dirección Territorial de Educación en un intento para desconvocar la manifestación, pero no lograron ningún compromiso. Ya no hay posibilidad de llegar a acuerdos, lo hemos intentado. Si las personas que son responsables y así consideramos no han tenido esa actitud ni esa voluntad, ahora ya la comunidad está demasiado alterada como para ello. Hay una petición clara por parte de un Consejo Escolar. 14 votos de 17 con derecho a votar, 14 votos a mano alzada pidieron la destitución o revocación del director. Tres en contra. Anuncian que si no tienen un compromiso formal y escrito de que la actual directiva no estará el próximo curso, proseguirán sus movilizaciones. La próxima concentración está convocada para el próximo martes ante las puertas de la Dirección Territorial de Educación.